Esto ocurrió al estar frente a frente con Patti Chapoy y Pedrito Sola.Hace apenas una semana el conductor de espectáculo, Juan José Origel, le estaba dando un golpe bajo a Televisa, pues como el año pasado quedó fuera de la empresa, ahora Telemundo lo recibió con los brazos abiertos para estar en la emisión suelta a la sopa VIP. Pero pocos días después de esta inesperada sorpresa para el público, Pepillo volvió a dejar boqueabiertos a sus fanáticos, luego de que confirmó los que ya se venía diciendo desde meses atrás, por lo que regresó aventaneando. Fue hace 20 años cuando Origel abandonó la emisión espectáculos de televisión azteca, pero este 2018 el presentador reapareció para estar frente a frente con Patti Chapoy, Pedrito Sola y el resto del equipo de trabajo del programa. Su llegada causó conmoción y en redes sociales no pasó desapercibida su aparición en la televisora de la Jusco. Aunque muchos desean que se quede a trabajar nuevamente junto a Patti, lo cierto es que Pepillo acudió para festejar los 22 años de ventaneando con un programa especial que fue grabado y este sábado 20 de enero transmitirán a las 9 de la noche por el 13. Las reacciones de Patti y Pedrito ante la llegada de Pepillo llamaron la atención, pues fue bienvenido, incluso Jimena Pérez Lachoco también propuso la idea de que Origel ya sea parte de Ventaneando otra vez. Sin embargo, Pepillo declaró a la prensa si le gustaría quedarse en televisión azteca o no. Se han dicho muchas cosas, yo tengo una amistad con todas las televisoras. En este momento no. ¡Suscríbete al canal!